Hola, ¿qué tal? En los adultos mayores las fracturas de cadera se producen casi siempre por una caída. Incluso una caída leve puede causar a veces una fractura en un hueso de la cadera débil. Las caídas provocan cada vez más fracturas a medida que envejece porque a partir de los 30 años aproximadamente el hueso empieza a ser reabsorbido por el cuerpo más rápido de lo que se sustituye. La consecuencia es que con el tiempo se vuelve naturalmente más delgado, menos denso, más débil y se rompe más fácilmente. Si los huesos pierden una cantidad significativa se dice que se tiene osteoporosis. Tanto la osteoporosis como la fractura de cadera afectan a las mujeres con más frecuencia que a los hombres porque partimos de una densidad ósea mayor que las mujeres y porque la disminución del estrógeno en las mujeres acelera la pérdida de masa ósea lo cual debilita los huesos. No obstante la disminución de los niveles de testosterona en los hombres también puede acelerar la pérdida de masa ósea. Esto unido al hecho de que las mujeres viven más hace que la mayor parte de las fracturas de cadera afecte a las mujeres. Bien, ya que nos hemos hecho una idea de este fenómeno vamos a ver qué factores aumentan el riesgo. Algunos medicamentos están relacionados con la pérdida de masa ósea o con las fracturas. Entre ellos se encuentran los antiácidos que contienen aluminio, los corticosteroides utilizados para tratar enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, de la que por cierto ya hemos hablado en este canal. Medicamentos antidepresivos llamados ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Otros factores que aumentan el riesgo de fractura de cadera son los genes, ser delgado o alto o tener miembros de la familia que hayan sufrido fracturas en etapas avanzadas de la vida aumenta el riesgo. También se sabe que las personas blancas y asiáticas tienen más riesgo de padecer osteoporosis y en consecuencia de sufrir fracturas por caídas. Los malos hábitos alimenticios que no incluyen cantidades suficientes de calcio y vitamina D. Fumar pues aumenta el riesgo de padecer osteoporosis y el ritmo de adelgazamiento de los huesos una vez iniciada la enfermedad. Beber alcohol. Beber más de dos bebidas alcohólicas al día si eres hombre o una bebida alcohólica al día si eres mujer aumenta el riesgo de padecer osteoporosis. Por no mencionar que también aumenta el riesgo de caerse y romperse un hueso. No ser activo. El ejercicio moderado con peso, caminar o bailar puede ayudar a mantener los huesos fuertes. Tener ciertos problemas médicos. Algunas afecciones médicas como la enfermedad de Meniere pueden causar problemas de equilibrio o mareos. Otras afecciones como la artritis pueden interferir en la capacidad de mantener el equilibrio al caminar y moverse. Interacciones entre medicamentos. A veces un medicamento que está tomando cambia la acción de otro o los medicamentos actúan juntos para crear efectos secundarios inesperados. Estos pueden incluir mareos o visión borrosa que hacen más probable las caídas. Las investigaciones también demuestran que si se ha tenido una fractura de columna o en el caso de los hombres una fractura de colles en la muñeca aumentan las posibilidades de sufrir una fractura de cadera. Nada más por hoy. Espero haber sido útil. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.